Gracias, señor presidente, buenos días, gobernadores, gobernadores, gobernador y secretario. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del estado de Jalisco, del medio de comunicación La Grillotina Política. Traigo varios planteamientos, pero me voy a ir rapidísimo. Antes que nada, yo quiero que quede claro que aquí no es protagonismo ni mucho menos, pero como dirían por ahí, es que yo traigo otra información muy diferente a la que casualmente se está planteando el día de hoy. Referente al tema de la dirigente de Surno, Timés, Adriana de la Urrea, hay situaciones y muchas irregularidades dentro de ese planteamiento. ¿Por qué? Porque yo lo viví de cerca y resulta que, por ejemplo, también hay varios cuestionamientos que se los he hecho en su momento a la que está dirigiendo la huelga, de dónde está sacando recursos para mantener a los trabajadores que sí realmente están en una huelga y ella tiene de dónde sacar para estar viajando en repetidas ocasiones. La otra, usted debe de acordarse que se hizo el planteamiento aquí por medio del periodista Rodolfo Montes de un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas por los lamentables hechos en enero, ya va a ser un año, de varios colegas, incluso uno de ellos fue maestro mío. Pero bueno, el punto es que muchos compañeros periodistas de provincia fuimos, fuimos porque la convocatoria era de que nos iban a dar voz, porque íbamos a ser escuchados. Y los periodistas de provincia fuimos los que dimos la difusión, porque nadie de los medios quiso, importantes, tengo que plantearlo así tal cual. Y muchos compañeros están desplazados, refugiados, fuera del extranjero y nosotros creímos en esa convocatoria y fuimos. Y resulta que nos llegamos a encontrar en una situación en la que fuimos utilizados y engañados. ¿Por qué? Pues porque esa convención era para empezar a posicionar tanto a Rodolfo Montes como a Adriana de la Urrea para manejar una hegemonía fáctica sobre el periodismo. Estoy siendo muy consciente y hasta ahorita me ha costado mucho trabajo ganarme el respeto. Una de las cosas que me enseñó mi padre que en paz descanse y que él falleció hasta el último día de su vida sirviéndole a la patria fue jamás mientas, porque quien miente es muy difícil volver a levantarse. Entonces, de lo que sale de mi boca lo sostengo con los hechos y lo sostengo con pruebas. Fuimos engañados, fuimos utilizados y resulta que muchos compañeros se les prometió que en San Cristóbal de las Casas había un recinto en donde se les iba a dar refugio y en donde había personas refugiadas y iban a estar tranquilos, sin paz. Muchos creyeron en eso. Hubo compañeros que vinieron de Panamá, del Salvador, de Guatemala a exponerse. Compañeros que en su momento fueron entregados por sus escoltas al crimen organizado y sobrevivieron. Esos compañeros que muchos los han linchado en redes sociales, pero no entienden que es natural su resentimiento contra el sistema, porque el sistema en años anteriores les falló. Hoy es otra situación y lo puedo sostener. Yo fui la persona que hizo la investigación del mecanismo de protección a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos y he visto los resultados después de que yo le entregué a usted las pruebas íntegras. Bueno, posteriormente se vino un segundo encuentro. ¿Qué hicimos con los compañeros después de ese encuentro que se dio en San Cristóbal de las Casas? Nos tuvimos que organizar nosotros para devolverlos a sus zonas de refugio, porque nos encontramos con la situación de que era mentira lo que había prometido Rodolfo Montes. Efectivamente, ese encuentro fue realizado por su familia del compañero que en paz descanse, que fue asesinado cobardemente por la espalda y en frente de su familia después de haber llegado de celebrar el cumpleaños de su madre, el señor Freddy, que en paz descanse. Pero también constatamos que fue utilizada la familia de Freddy. Bueno, se vino un segundo encuentro en el cual pues igual ya no asistieron periodistas, solamente selectos. Hubo una ONG, que yo la llamo la ONG de los periodistas de Apincel, y lo digo en buena lit, porque es la única que está viendo por los que nos están asesinando. Usted hace unos días decía que a los que están matando pues son a los de provincia, y es real, porque sí es cierto, las banquetas son extremadamente angostas. Bueno, yo asistí a ese encuentro que fue en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y resulta que ese encuentro lo organizaron dos hijos, bueno, papá y hijo, que son conocidos como los Meléndez. Entonces, incluso yo estaba transmitiendo en vivo y a quien guste puede ver esa transmisión. Meléndez hijo me amenazó en un encuentro en donde era supuestamente para periodistas, activistas y defensores que han asesinado, que están desplazados, que hemos sido víctimas de atentados. Y me amenazó abiertamente arriba del podio por la exposición que yo hice. ¿Cuál fue mi exposición la que he mantenido hasta el día de hoy? Que las ONGs, como artículo 19, periodistas desplazados, reporteros y fronteras y la Unión Europea, mientras más sangre derramada exista de nosotros es mejor para ellos, porque para ellos somos cifras. Y mientras más periodistas asesinados existan, más recursos van a recibir. Eso fue lo que yo fui a exponer, tanto en San Cristóbal de las Casas como en la UNAM. Y por mi exposición fui amenazada por los Meléndez, tanto como el padre. El padre lo hizo abiertamente, se levantó y se me fue con todo. En un encuentro nacional que es supuestamente para defender a periodistas. Bueno, posteriormente nos venimos a dar cuenta que después del día que vino aquí Rodolfo Montes a gritar desesperado que el cártel Generación Nuevo Jalisco lo había amenazado y que le pedía encarecidamente que por favor el señor Nemesio Oseguera se lo aclarara, pues a la semana aproximadamente el cártel Generación le contestó en un video, aparentemente. Ahí están las pruebas, ahí está todo confirmado. Bueno, pues resulta que de ahí junto con los Meléndez, Rodolfo Montes, Adriana de la Urrea, Urrea, perdón, resulta que están haciendo un documental con Netflix. En donde van a vender la idea, para empezar ese documental lo van a reventar en el 2024, justo cuando se viene la fecha, la carrera presidencial de este país. Van a reventar ese documental con la idea de que ejercer el periodismo en este país es peor que irse a una guerra o peor que ser corresponsal de guerra. En donde se está vendiendo la idea que Rodolfo Montes y Adriana de la Urrea pues son los que están iniciando una lucha por el bien de nosotros, los periodistas, a los que nos mintieron y nos traicionaron. ¿Por qué? Porque resulta que dos días antes de que reubicaran a Rodolfo Montes, porque se le dio el mecanismo después de que vino aquí a exponer su situación, se reunió en la Cámara de Senadores con Ricardo Monreal, su operador político, y Dante Delgado en privado. Al día siguiente volvió a ir y se reunió con Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores. Y posteriormente se vinieron protestas en el Ángel de la Independencia y afuera de la Fiscalía General de la República, en donde incluso le pedían a varios compañeros que se tiraran al piso para hacer figuras simulando a periodistas asesinados. Nos vamos enterando del documental porque resulta que cuando llegábamos a las convenciones o supuestas convenciones nos daban como una tipo bitácora para firmar. Resulta, y esto también que le quede claro a Netflix, nosotros no estamos dando, y digo nosotros porque tengo el consentimiento y el respaldo de los más de 200 periodistas que asistieron al primer encuentro, de este último ya no fueron más. Pero nosotros no sabíamos que al estar firmando supuestamente una hoja de registro estábamos cediendo nuestros derechos y nuestras imágenes. No estábamos enterados de eso y eso que le quede muy, muy claro a Netflix. Y el productor que está haciendo este documental, porque incluso el compañero Rodolfo Montes se va, pues ya la semana que entra a España, casualmente en la misma beca que consiguió la compañera Reina ID, se va el 31, me parece que de enero, si no estoy mal, y se va con la versión de que por iniciar una lucha a favor de nosotros los periodistas desamparados de provincia, pues el gobierno, el actual gobierno se le fue encima. Estábamos nosotros todavía investigando la situación, ¿por qué? Porque se puso en riesgo a muchas vidas de muchos compañeros que fueron timados y utilizados para tratar de formar un medio hegemónico, fáctico. Ahora, referente a esto, yo le preguntaba una vez a Adriana de la Horrera, bueno, si estuvieras tan preocupado por los compañeros que de verdad sí están haciendo huelga y que de verdad no están percibiendo ni un centavo, ¿por qué no renuncias? Mi pregunta aquí con todo este planteamiento, señor presidente, es ante la situación de Notimex y Sur Notimex, ¿no ameritaría una decisión salomónica por parte de usted como presidente de la República? Ese es mi primer planteamiento. Pues sí, pero vamos a ver qué resolvemos. Lo vamos a atender y año nuevo, vida nueva. A lo mejor entrando el año podemos resolverlo. Sí hay voluntad de hacerlo, pero queremos que sea mediante el diálogo y un acuerdo y eso es lo que vamos a procurar. Le voy a pedir a Jesús para que se retome el asunto. Es importante que se conozca, que se sepa, que se escuche bien y que se oiga lejos de que nosotros siempre vamos a respetar la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas, la libertad de prensa, siempre. No hemos censurado a nadie, pero no ahora, desde que estamos luchando. Fui jefe de gobierno, no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no mandamos a atacar a nadie, no tenemos periodistas alquilados, comprados y por eso no pasa nada. Tenemos diferencias porque el periodismo, con honrosas excepciones, estaba por entero entregado a la mafia del poder en México, del poder económico y del poder político. Pues no hace falta ir muy lejos, porque hay un grupo de periodistas tan ricos en el país. ¿De dónde? Ahora sí que, como diría mi paisano, chicoche, ¿quién pompó? Inmensamente ricos, porque formaban parte o forman parte del bloque conservador corrupto que se dedicó a saquear a México y esos son los que tenemos ahora en contra, encima. Que, por cierto, aquí está la jefa de gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedido con Ciro Gómez Leiva, porque yo quiero estar informando aquí. Es un asunto muy importante. Eso en su momento se informa, pero no lo podemos dejar, porque ninguna sospecha. Nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió. Y ya hemos dicho de que, como son otros tiempos, la gente nos ayuda.